amigos este nada más les quería decir que pues ya no voy a poder subir vídeos no mames se la creyeron qué onda amigos este alciano que les traigo un nuevo vídeo por el canal estamos aquí aquí lo dejamos en el server de washington en la si se acuerdan la última serie que sube no pues aquí lo dejamos estamos con un r creo que se llama este vamos a continuar la serie aquí ya que pues tuvo 23 visitas y fue algo bien vamos a ver qué hay por aquí ok tiene tipo de tipo de tipo bueno ahorita vamos a buscar a ver si gente para ver si la matamos vamos a bajar un poquito los gráficos amigos ya que pues vamos a ir ahorita a buscar gente para matarla y yo siento que ahorita vamos a ir a scorpion para ver si encontramos la charla de staker tengo mucho material de radio voy a ver si me voy a guardar aquí este pero ahorita acabamos de ver un tipo a ver si tiene algo para para este radiar o algo así ojalá que tenga ah mira ahí está el tipo vamos a ver si ojalá que no nos mate ahí está ahí está ahí está ahí está muerto hay otro hay otro hay otro no al parecer no tenía nada no tenía nada no tenía nada que me vamos a ocupar nada más esto comida y el pegamento y para subir la radiación ok creo que vamos a guardar donde sería bien para guardar el lugar no estoy seguro hago más tipos allá está mal lo dejó a ver si lo puedo matar hijo de puta muerto fue un chingo ah cabrón ah es que pensamos que igual fito pensó que había calle de bala pero pensamos que decía que no había calle de bala y si hay ahora se vamos a ir a ver que tenía este tipo pura mierda tenía ok entonces vamos a buscar un lugar donde guardar nuestro loot oigan donde podemos guardar nuestro loot en una en uno de esos de esas casitas no yo creo que ahí los vamos a guardar vamos a guardar el loot en una de estas casitas creo que lo mejor sería guardarlo en una casita que nadie visite creo que es ah pues de aquí si vamos wey también hay que hacer eso bueno les vamos a poner aquí o aquí vamos a poner uno entonces vamos a hacer uno de estos bueno amigos este voy a dejar aquí hoy vato mañana me voy ah donde voy a viajar voy a dejar aquí un lugar amigos y el otro lo voy a dejar en uno de estos ay cabrón que buen escondite el otro lo voy a dejar en uno de estos wey ay la puta aquí bugueado wey te bugueo wey oh bueno nos disparan eh ayyyy bueno aquí vamos a dejar el dragon pan vamos a dejar esto 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 le da le da le caon material de raidero esto y esto ok ahorita vamos a seguir que onda con ese oh mames si me dieron wey aquí si bueno 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 amigos ya matamos a uno vamos a ver que tenia el hijo de perra vamos a juntar ahorita material de raidero ya que ocupamos ocupamos este material de raidero para raidero ahorita vamos a ir hacia allá vamos a ir hacia allá bueno amigos este ahorita dirigiéndonos hacia allá nos encontramos estos vatos muertos o no esta vivo este ahorita vamos a ver si los podemos matar bueno ya matamos a uno vamos a ver que tenia aquí esta el otro esto esto no tenia nada bueno vamos a seguir hacia allá y venimos amigos este se estan balaseando aquí uuuu papá se estan balaseando aquí la neta estan rechetadisimos a ver que tenia este no tenia nada uuuu hay otro no lo vea we no lo vea we a su derecha no se no se pita anda ah loooool lo que tenia este tipo a la la concha de sus hermanas dejen algo loool es pura mierda por cientos de mierda nos vamos a romper esto y nos vamos a una camita me salvaron los zombies la neta no soy nada bueno con la heartbreaker voy a tratar de entrenar a ver que tal ya no hay nada we tengo una viper sin balas que tiene 20 y una sniper no se que te parece a vos jaja vamos a agarrar las balas alto y nos vamos a dirigir hacia base military me gusta me gusta me gusta bueno wey vamos a base militar wey y ahorita una transición transición y venimos bueno amigos este llegamos aquí a la base militar vamos a ver si encontramos algunas balas este ocupamos material de raideo este granadas dinamita y wire para que estés atento a repégame pato mira arriba pato mira arriba no hay nada al frente pelotudo allá al fondo no hubo nada hay un belice ahora foto no lo ves ah simón pero para que que ves a mi hay nada amigos este no se les olvide dejar su like es mas ponganle pausa y vayan a dejar su like y su comentario si tienen que seguir con esta serie o comenten que quieren que suba en el próximo video este denme ideas porque ya no tengo así que ponganle pausa ahorita porque si no se los voy a olvidar y díganme díganme que quieren ver en el próximo video vamos a subir aquí a la torrecita a ver que encontramos aunque por lo visto no hay nada hoy nomas el argentino ese jajaja no traigo nada contra los argentinos aclaro eh pero este para mi que soy mexicano este se me hace raro la manera de hablar de los argentinos pero pues esta cool la neta los argentinos son chidos igual los colombianos hay mucho argentino de hecho en mi clan a ver a ver fío que encontraste hola oooh buena ya podemos rellear wey mas vamos a buscar una base bueno amigos shhhh la relleamos si madre wey creo que este video lo voy a dejar aquí wey este para subir la la siguiente No, dale, loco, seguí consumiendo gigabyte. Uy, no. Eh, 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 acá no. Bueno, amigos, vamos a ir aquí a la base militar, a la chiquita que está aquí. Y este, y creo que va a ser lo último que voy a grabar. Bueno, amigos, ya llegamos aquí, vamos a ver qué hay. Ok, vamos a deshazarnos de estos pinches zombies, por favor. No hay nada. No hay nada. Oh, dinamita, huevo. Está bien justa de mi compu de mi arma y me voy a pegar tres tiros, no digo los huevos. No mames, güey. Ey, tírate el de Neurolal izquierdo, a ver, díselo a los subs, díselo a los subs. Es que, a esos putos no les voy a decir nada. Diles, diles. Oye, chiquenme el re canal Neurolal izquierdo. Jajajaja. Este vato. Es una broma. Osta. Bueno, amigos, este, hasta aquí voy a dejar este video. Ya se la saben, aquí el MS rifando, si o no, mi RPGamer al 100 o qué. Sí, 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 sí. Bueno, espero les haya... No salgo al 1% porque sí re malo, pero bueno. Bueno, este, espero les haya gustado el video. Este, déjenme saber en los comentarios si quieren que siga con la serie. Ahora justo que está terminando el video, hay una PC atrás de nosotros. Ah, ahorita lo vamos a desbloquear, lo vamos a desbloquear. Eso lo van a ver en el próximo video. Así que, ya se la saben. Dios los bendiga, perros. Ah, cómo, es como el Dragon Ball Z. De que nos olaiga.